¿Cuál es tu candidato favorito para la presidencia? Por mucho Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib. Nayib Bukele. Pues fíjate que, para ser sincera, no me he informado de quiénes son los candidatos. Nayib Bukele. Creo que Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele. ¿Cuál es tu candidato favorito para la presidencia? Nayib Bukele. Yo creo que en mi caso sería Nayib Bukele. Yo la verdad no tengo ese candidato favorito. O sea, siento que la política ahorita, no sé, muy acabada, muy gastada, a pesar de que lleven candidatos que puedan tener una imagen bastante joven y buena publicidad, podría amar. Siento que para mí no hay ninguno. No tengo ninguno a favor. Y bueno, mi favorito, fíjate que a mí no me convence ninguno, para serte sincero, pero quizás el que está por encima es Nayib Bukele. Frecuentemente, las personas ocultan su opinión por miedo a ser rechazados cuando las opiniones son minoritarias o controvertidas. Ahora, a esto se le denomina la teoría espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio es una teoría de comunicación atribuida a la alemana Noelle Neumann. En ella se explica cuál es el efecto de la opinión pública sobre los individuos. Cada persona tiene su opinión sobre diversos temas, lo que le genera individualidad. Pero, cuando la opinión pública crea un estándar de acuerdo a opiniones predominantes, los individuos deciden adaptar su forma de pensar a lo que la mayoría piensa. Los medios de comunicación son los que proveen a la sociedad de información para que a partir de esta se genere la opinión pública. Bueno, sin duda alguna, los medios de comunicación, redes sociales, tienen una influencia importante en los temas de opinión. Si bien es cierto, cada persona se va generando la suya propia a partir de la educación, de sus formas de socialización, de sus creencias mismas, pero los medios de comunicación o estar expuestos a ellos sin duda van mostrando como una opinión generalizada o nos van brindando temáticas o cuestiones que van moldeando probablemente nuestra opinión. y es ahí donde las personas hacen, digamos, moldean su opinión propia a partir de lo que la comunidad o la generalidad está pensando al respecto. Entonces, considero que sí influyen en el tema de la creación de la opinión pública. Noel Newman plantea en su teoría varias hipótesis. La mayoría de personas tememos el aislamiento social. En consecuencia, observamos el comportamiento de otros para identificar qué opiniones y conductas son socialmente aceptables. El aislamiento o rechazo social a opiniones impopulares se manifiesta en mantener el silencio. Ocultar la opinión en temas controversiales ante la presión social se hace de manera inconsciente. En la actualidad, los medios tradicionales de comunicación ya no influyen como antes. Lo vemos reflejado en la cobertura nula o negativa hacia Nayib Bukele y aún así, la población cree en sus nuevas ideas por la imagen que él mismo ha dado en las redes sociales. ¿Por qué? Me gustan sus propuestas, siendo que él va a llevar un buen rumbo al país, no como los que están gobernando en este tiempo, siendo que él nos va a llevar un buen rumbo. Porque pueden ser nuevas oportunidades en el país, indeterminablemente puede mejorar la condición económica, social también. Primero porque ha hecho unas cosas increíbles en el centro de San Salvador. Porque siento que es una persona que tiene muchos principios, es una persona joven que va a trabajar para el país. No sé, yo siento que él ha sido en gran parte bien inteligente, ya que ha optado más que todo por los adolescentes, ha abarcado más que todo la población joven, en la cual también se le ha sabido ganar. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la opinión pública. Esto sucede cuando no se tiene información previa del acontecimiento o cuando el medio bombardea al sujeto con una misma información. Por medio de nuestra investigación, nos damos cuenta que se cumple lo que la teoría plantea, ya que al sentir que su opinión es una en un millón, prefieren ocultar su opinión y decir lo que el medio quiere que piense. En la actualidad, parte de la población salvadoreña quiere votar por un personaje que aún no es candidato a la presidencia. Esto sin argumento alguno.